Si tú te vas, quedará solo un desierto Si tú te vas, ya no brillará más el sol Si tú te vas, ya no podré ser el mismo si te vas Me juro ser insierto y hasta duero sin talento si te vas Pienso solo en ti, no me importa el tiempo, siempre estaré así Siento que sin ti moriría muy lento y hoy quiero decir No hacen falta mil palabras, tu alma vive en mí Si tú te vas, quedará solo un desierto Si tú te vas, ya no brillará más el sol Si tú te vas, ya no podré ser el mismo si te vas Mi futuro ser insierto y hasta muero sin aliento si te vas Si te vas, ya tengo que no podré con el dolor Aunque jamás tendrás a alguien como yo Que te quiera de corazón como yo Que por ti vivo, devuélveme hoy tu amor Ya no sin pensar, para ser fin tenerte ya Quiero volver a ser el que acaricia tu piel Y volver a tener la felicidad que un día fue Siento que mi fe, que hoy al fin te quiero ver Si te vas, ya no seré igual ¿A quién voy a amar? El motivo de mi soñar No te quiero perder para sentirme bien Hoy y mañana siempre aquí estaré Hoy sin ti seré Para mi carnavada sin querer Tu vida cambiaba Se terminó Y ando perdido Regresa por favor Tengo tarde más Solo te quiero amar Aquí siempre estaré Esperándote Sácame de la oscuridad Si tú te vas Quedarás solo un desierto Si tú te vas Ya no brillará más el sol Si tú te vas Ya no podré ser el mismo Si te vas Mi futuro sería incierto Y hasta muero sin aliento Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Ya no podré ser el mismo Si te vas Mi futuro sería incierto Y hasta muero sin aliento Si te vas Ya no podré ser el mismo Si tú te vas Si tú te vas Si te vas